y es primordial la primera es la cadena o sea la cadena tiene un desgaste como la correa de distribución de un coche como la cadena de una moto como todas las cadenas como calculo yo o como sé que esa cadena está desgastada vale es muy simple tenéis tres tipos de herramientas solamente os voy a enseñar dos que son las realmente efectivas y la tercera os la voy a dejar por aquí para que la podáis ver y es la más barata vale las cadenas tienen un estiramiento máximo de 0.75 en 11 velocidades en 12 velocidades no os recomiendo llegar al punto de 0.75 0.70 0.65 para darle más vida a la transmisión